Que me lo explique alguien. Uf, qué difícil, ¿eh? Joder, Juan. Bueno, sigamos, sigamos, Nuria. Una de las cosas más bonitas que me pasan cuando voy al teatro es que cuando dejo el coche en el parking, al salir de la entrada del parking, hay un cartel tuyo con Antonia San Juan. Y os veo a las dos tan guapas y tan luminosas que llego pegando brincos al Teatro de la Latina y levanto el telón con toda mi alma. Y precisamente, además, seguramente, esta tarde, ahora, cuando llegue dentro de un rato, voy a levantar el telón como si lo levantara a pulso. Porque después de escuchar a esta compañera, me doy cuenta de la importancia de la profesión a la que yo pertenezco. Me siento orgullosísimo de ser actor, de ser director, me siento orgullosísimo de tener el privilegio de poder levantar un telón y lo voy a hacer con toda mi alma y con la absoluta seguridad de que todo está pendiente de un hilo. Pero el teatro ha sobrevivido a todas las guerras, a todas las invasiones y nosotros pasaremos, pasaremos, pero vendrán otras generaciones que le planteamos.